Le voy a contar una cosa. Usted sabe que Mega está con una campaña preciosa, Mi Causa, Mi Mega. Lo viejo es tu forma de mirarlo, ¿cierto? Una campaña que permite también no solamente admirar, sino que mirar de otra forma lo que es la tercera edad. Y en ese sentido, esta causa... Voy a cambiarme de camarita porque estoy... Ponga esa caca de mí con confianza, cruzase nomás. Eso es. Es una causa que está patrocinada también por Papel Higiénico Swan. En donde estos tiempos muy importantes, los adultos mayores que han quedado expuestos a una realidad tan delicada y llena de prejuicios, Swan quiere ayudar también a cambiar la mirada de la vejez, valorándolos y también dignificándolos. Es por esta razón que decidieron ayudar a la Fundación Las Rosas, entregando el 10% de sus ventas mensuales. Y ahora también eligieron apoyar la causa de Mega, que busca cambiar la mirada sobre la vejez. Y en ese sentido, quien está en pantalla es Cheryl Barrios, de 61 años. Está aquí en el estudio y le vamos a dar un aplauso. Cheryl, querida. Mira. Bienvenida. Ella nos va a demostrar además que nosotros podemos tener una mirada distinta. Y eso a mí me encanta. Hace seis años que estás practicando el yoga, Cheryl. Has hecho clases, has hecho de todo. Pero me gustaría que hoy día pudiéramos hacer unos ejercicios y ver que tiene 10.000 veces más elongaciones que uno mismo. No te vayas porque te vas a animar. Ya, pongo para el otro lado. Yo me pongo acá, dale. Eso es cuestión de práctica. No hay excusa para eso. Sí. Es verdad que uno con la práctica va logrando un poquitito más. Obvio. Que yo con suerte llevo ahí. De todas maneras, tú por ejemplo, inhalas. Ya. Y en la exhalación, siempre el estómago apretado, vas bajando un poquito más. Ah. Y así es como parte de la técnica. Cheryl. Puedes flectar también las rodillas. Para mujeres que nos están viendo, más jóvenes o con más edad que tú, todas pueden. Todas. Todas pueden. Todas pueden. Hay una cuestión de voluntad y de querer. Todos podemos. Desafortunadamente también el yoga es caro. Cuando yo entré al yoga, era porque en la cruz, donde yo vivo, la municipalidad ofrecía clases gratuitas por seis meses, tres días a la semana. Y yo dije, no, esto es para mí. ¿Para mí? Claro. Eso al lado de Quillota, además. Al lado de Quillota. Estamos entre Quillota y la cruz. Y hay una cosa que me gustaría decirle a la gente también, que me encanta, para que admiremos también y los miremos de manera distinta. Cheryl tiene 16.000 seguidores. Se ha convertido en toda una influencer más todavía ya. ¿Puedes dar tu Instagram? Ahí está. Mira. Ahí lo estamos mostrando. Mira. Por favor. Espectacular. Esta pose queremos hacer. Sí, hagámosla. Ya. Cheryl. ¿Te animas ahí, José? No, no. No me pidas a mí. Yo prefiero ver a Cheryl. Mira, ahí estamos viendo el Instagram. Cheryl, ¿cuál es una posición como complicada? La que más te ha costado hacer y que finalmente lo lograste. Bueno, todas las posturas son, las poses son complicadas. Tiene que ver mucho la práctica, la dedicación, la perseverancia, el ánimo, la energía. ¿Podríamos hacer la que está siendo más difícil como para cerrar ahora? Pero mira esa. Terminemos con... ¿Cuál? Terminemos con esa. Vamos, vamos, José. Ya, Cheryl. Un, dos, tres. Esa. Con esta pose de yoga donde vamos a poder elongar conectando con nuestro espíritu. Ya, Cheryl. Yo te sigo. Ok. Ya, Cheryl. Vamos, tú dale. La pose, sí. Me gustaría decirles algo porque nosotros, además, estamos con una campaña que es preciosa. Queremos invitar a toda la gente a que ingrese ahora a Mega.cl para poder disfrutar del contenido de Mi Causa, Mi Mega. Ahí vas a poder ver diferentes historias, videos y material relacionado con la causa. Lo viejo es tu forma de mirarlos. No lo olvides. Entonces, ingresa a Mega.cl ahora para que tengamos más personas como Cheryl, Barrios, De La Cruz. Y así, con esta energía despedimos el programa del día de hoy. Muchachos, un aplauso. Los viejos en la forma de mirarlos, que estén muy bien, admirando a Cheryl hoy día. Gracias, Cheryl.